Hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy he recibido un paquete procedente de Alemania, me lo envía Michael Potti314 muchísimas gracias Michael por el paquete es una pasada, me encanta como siempre los que le seguís sabréis que Michael es muy generoso para mí es un referente respecto a cómo se tienen que hacer las cosas en la comunidad de ganzuadores a la hora de compartir material y os voy a enseñar un poco lo que me ha enviado me ha enviado dos o tres cerraduras envenenadas esta sería una de ellas está modificada por West Coast Pigs la habré pronunciado muy mal, pido perdón no es lo mío la pronunciación es una cerradura de seis pernos con una codificación muy bonita no creo que vaya a ser nada fácil seguro que me va a proporcionar un muy buen rato de diversión hay otra, también modificada por West Coast Pigs la llave viene modificada, momificada, perdón este sería el boca llave parece fácil el boca llave, pero seguro que que nada fácil de abrir muy bonitas muy bonitas y también ha enviado esta modificada por Boris es un diseño de Boris ZBZZN en YouTube que tiene unos pernos realmente espectaculares pininpin estoy deseando probarla no va a ser nada nada fácil aunque llevamos la ventaja de que hemos visto lo que lleva dentro nada fácil de abrir es de seis pernos está montada en un cilindro Lockwood muy muy bonito antiguo una pasada, me encanta y por último me ha enviado esta maravilla sabe que me gustan los candados antiguos y este es una auténtica pasada y este es una auténtica pasada muchísimas gracias Michael por enviármelo es un candado muy muy bonito a él se lo envió Tinman Tinman 13 muchas gracias Tinman por poner en circulación un candado tan bonito y tan antiguo como éste es de agradecer muchas gracias a los dos y me encanta no sé qué más deciros es una auténtica pasada intentaré hacerle una llave muy muy bonito se queda en mi colección y es de los más bonitos que tengo muchas muchas gracias a los dos bueno pues éste habría sido el paquete espero hacer las aperturas pronto y disfrutarlas con todos vosotros un saludo